Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas Resistiré 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 Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se joda Pero siempre siguen fiel Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré